Hay que ganar, hay que ganar los campeonatos y eso es una sensación linda que se puede vivir, ¿no? Pero ganando bien, no con Ayudín. El temperamento, le apuesto a los jugadores donde tienen que estar. ¿Te gusta Ureña en el medio campo? ¿Cómo? Rodrigo Ureña en el medio campo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Con la llegada del mostrito Oreja, le hago el jerarquía al club, ¿no? El juego de Madrid Ureña, ¿en qué se asemeja el tuyo, juega? Las comparaciones son increíbles, nunca me gusta comparar. Juega muy bien, agarra el temperamento y eso es lo más importante, ¿no? De que se olvide un poquito de mí, pero hay que ganar, hay que ganar los campeonatos y eso es una sensación linda que se puede vivir, ¿no? Pero ganando bien, no con Ayudín. El 29 año universitario lleno de historia, ¿qué sensaciones? La sensación siempre va a ser felicidad. Soy agradecido. De muy chico llegar a la U, vivir en el Lolo, cumplir los objetivos, empezar y terminar, no prometer, lo hice. Entonces, somos distintos a cualquier equipo acá. ¿También es lo que más recuerdo? Siempre todos son lindos, lo que pierdes, lo que ganas. ¿Cómo el gol que hemos necesitado con la U? Sí, de verdad, siempre soy más feliz porque los hijos, los nietos son de la U, eso es lo más importante. Eso es lo que uno crea y, para decir mentira, tengo mi familia que se van al norte y lo viven. Esa es la pasión que genera el color.